El señor Alcalde de Requena En la que el Ministerio de Fomento y Adís tenemos la satisfacción de anunciarles la próxima culminación de un hito histórico para las infraestructuras arroviarias de nuestro país, como es la llegada de la alta velocidad a Requena, a Utiel, a Valencia y también a Cuenca y Albacete. Un acontecimiento que va a representar, alcaldes, creo que un punto de partida importantísimo para Requena, para Utiel, para San Antonio, para Cofrentes, para todas las comarcas de Requena, como un eje estratégico en el desarrollo del interior de la comunidad valenciana. Y que ya es una realidad gracias al compromiso del Gobierno de España, al impulso del Ministerio de Fomento y también a la dedicación y al esfuerzo del amplio equipo de trabajadores de Adís y de las diferentes empresas que han trabajado en el desarrollo y en la combinación de este proyecto y a quienes desde esta tribuna quiero agradecer de modo muy especial. En nombre de Adís les doy la bienvenida más cordial a este acto y también a los nuevos kilómetros de alta velocidad que estamos a punto de poner en servicio. La comarca de Requena, Utiel, está a punto de experimentar, como decía, un importante cambio en la accesibilidad y en la movilidad. Ambas ciudades y toda su comarca serán a partir del día 18 de diciembre las primeras localidades, las primeras ciudades de la comunidad autónoma de Valencia que se van a incorporar a la red de alta velocidad y que además van a quedar conectadas a Cuenca y Madrid por un lado y a Valencia por el otro. Tres días antes, el día 15 de diciembre, está previsto poner en marcha la línea Madrid-Cuenca-Albacete. Se abre así un camino que ha sido largamente demandado por ambas comunidades, tanto por la comunidad valenciana como por Castilla-La Mancha y que va a beneficiar notablemente al eje Requena-Utiel, una comarca de en torno de 35.000 habitantes que se integrará en el área metropolitana de Valencia ejerciendo un indudable liderazgo en el interior de la comunidad. Una comunidad que siempre ha estado a la vanguardia del ámbito ferroviario. Lo estuvo hace ya 158 años, fecha en la que se puso en marcha la primera línea que unía la ciudad de Valencia con el municipio de Vilanova del Grau, hoy día el puerto de la ciudad, y lo está ahora cuando la comunidad valenciana está a punto de recibir la alta velocidad. En aquellas fechas, el ferrocarril cambió por completo la vida de los valencianos y fue fundamental para el desarrollo de la industria y de la agricultura de sus comarcas. En el año 1887 se inauguró el ferrocarril Valencia-Utiel que propició la formación de verdaderos barrios de bodegas en los alrededores de las estaciones de Requena, de San Antonio y de Utiel, especialmente en las tres poblaciones y ello tenía como origen o tuvo como fundamento principal justamente la conexión por vía férrea. Aunque este tramo nunca llegó a visualizarse como un tramo de la línea directa entre Madrid-Juanquín y Valencia, sino como una línea más de ámbito o de rango comarcal. El próximo mes, el mes de diciembre, como he dicho, con la llegada de la alta velocidad, la comarca de Requena-Utiel se va a situar a una hora y 25 minutos de trayecto de la capital de España, a unos 20 minutos de Valencia y a 30 minutos aproximadamente de Cuenca. Su proximidad con Valencia y con Madrid le añade un gran valor para convertirse en un gran nodo logístico y para potenciar su atractivo turístico en torno a su riqueza natural, monumental y enológica. Requena y Utiel cuentan con todos los factores a favor para convertirse en el principal foco de desarrollo del interior de la comunidad y sin duda, uno de los elementos de mayor trascendencia son las nuevas infraestructuras ferroviarias de alta velocidad construidas con los parámetros de diseño más exigentes en materia de calidad y seguridad y que serán una pieza clave para el progreso y el futuro de la comarca y de sus ciudades. Una infraestructura del máximo nivel que marcarán un antes y un después de las comunicaciones ferroviarias de nuestro país e impulsarán el desarrollo más sostenible uniendo personas y empresas con mucho menos tiempo en mucho menos tiempo y van a generar nuevas empresas y nuevos empleos y van a fortalecer nuestro tejido productivo y abrirán un horizonte de posibilidades tan amplio, tan grande como queramos. Y harán además que nuestro país en este año, en 2010, sea el país de Europa con más kilómetros de líneas de alta velocidad en explotación. Un signo evidente de la apuesta del gobierno de España por el ferrocarril y que cubre varios objetivos. Gracias. 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 Gracias.